Esto es el nuevo estilo de los gatos negros Aprende y sígueme, cumba ¿Cómo dices? Eres lo que a mi vida me ha dado todo Eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Yeah Nunca, nunca lo pienses Que esto que siento por ti Hace más grande vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomamos el amado No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Yo mucho cariño para toda mi gente El norte, centro, sur de mi país Al estilo de los gatos negros Con cariño Baila, baila, baila Hace de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Oh no Y yo No imaginaba Eso que en mí floreció Que ahora me hace tan feliz Sabes Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me guste tu forma de ser Yeah Nunca 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 lo pienses Que esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomamos el amado No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomamos el amado no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Y por siempre y para siempre Los datos negros Y me traiguen de corazón mi vida Y que suene bonito Y que suene bonito